Esta semana tenemos una película para recomendarte, para que la veas con tu madre, con tu abuela y el que os quiero de la esquina. Se llama Un zoológico en casa. Es la película protagonizada por Matt Damon y Scarlett Johansson, dirigida por Cameron Crown, quien también realizó a Jerry Maguire, casi famosos, entre otras películas. Ahora llega con un film basado en las memorias de Benjamin Me. Nos muestra la vida de un aventurero periodista que con sus ahorros compra un zoológico semi-abandonado con más de 200 animales en condiciones precarias, para sobrellevar la muerte de su esposa, mientras que al mismo tiempo tiene que convivir con su adorable hija y un problemático hijo adolescente, y manteniendo un estrecho vínculo con su hermano. Esto está basado en hechos reales, el verdadero zoológico se encuentra en Londres, y la película fue filmada en Los Ángeles, Estados Unidos. Gracias.